Hoy hablaremos de los riñones. Es importante cuidar adecuadamente estos pequeños órganos, que son responsables de filtrar las toxinas y desechos de nuestra sangre. Este vídeo explorará 16 hábitos que dañan los riñones y cómo evitarlos para mantener la salud de los riñones. Empecemos. Número 1. Consumo excesivo de sal. La sal es una parte esencial de nuestra dieta, pero demasiada puede ser perjudicial para la salud renal. La sal es esencial para mantener el equilibrio entre agua y sal en nuestro cuerpo. Sin embargo, demasiada sal puede aumentar la presión arterial, lo que ejerce una presión adicional sobre los riñones. Las comidas rápidas, los bocadillos y las sopas enlatadas suelen tener un alto contenido de sal. Intente cocinar en casa con más frecuencia con ingredientes frescos y reduzca su consumo de sal. Considere usar otros condimentos, como jugo de limón, hierbas y especias frescas, para mejorar tu comida sin añadir demasiada sal. Número 2. No beber suficiente agua. El correcto funcionamiento de nuestros riñones depende del agua. El agua actúa como lubricante, que ayuda en la eliminación de toxinas y desechos del cuerpo a través de la orina. Si no bebemos suficiente agua, las toxinas pueden acumularse en la orina, causando cálculos renales y otros problemas de salud. El consumo de agua puede variar dependiendo de factores como tu actividad física, el clima y otros factores personales. Sin embargo, como regla general, debes beber 8 vasos de agua al día. Considere llevar consigo una botella de agua reutilizable para recordarle beber más agua a lo largo del día. Número 3. Abuso de medicación. Si se toma durante un periodo prolongado, muchos medicamentos recetados y los medicamentos de venta libre pueden causar daño renal. Ibuprofeno, acetaminofén y otros medicamentos de venta libre son bien conocidos por su capacidad para aliviar el dolor, pero pueden dañar los riñones cuando se toman en exceso o durante largos periodos de tiempo. Algunos medicamentos recetados, como ciertos antiinflamatorios y antibióticos, también pueden causar daño renal. Evite automedicarse y siga siempre las instrucciones de su farmacéutico o médico al tomar medicamentos. Consulte a su médico si tiene algún efecto secundario, como hinchazón o dolor abdominal. Número 4. Consumo excesivo de alcohol. El alcohol es tóxico y debe ser eliminado por el hígado y los riñones. El alcohol puede causar inflamación de los riñones, aumentar la presión arterial y aumentar el riesgo de enfermedad renal. Beba agua entre bebidas alcohólicas para mantenerse hidratado y proteger sus riñones. Considere buscar ayuda profesional si tiene problemas para controlar su consumo de alcohol. Número 5. Fumar. Fumar puede causar enfermedades renales y es una de las principales causas de enfermedades cardíacas. Fumar daña los vasos sanguíneos del cuerpo, incluidas las pequeñas arterias renales, reduciendo el flujo sanguíneo y la capacidad de filtración. Fumar aumenta el riesgo de enfermedades renales crónicas, como la poliquistosis renal y la glomerulonefritis. Es importante dejar de fumar para mejorar la calidad de vida y proteger los riñones. Número 6. Consumo excesivo de cafeína. La cafeína se puede encontrar en el café, el té, los refrescos y el chocolate. La cafeína es un estimulante natural que se puede encontrar en una variedad de bebidas y alimentos. Si bien el consumo moderado no suele causar problemas a la mayoría de las personas, el exceso de cafeína puede provocar presión arterial alta, deshidratación o aumento del estrés en los riñones. Algunas personas son más sensibles que otras a los efectos de la cafeína y su consumo excesivo puede provocar síntomas como nerviosismo, insomnio y temblores. Considere reducir su consumo de café y sustituirlo por opciones más saludables como el té verde o negro. Número 7. Consumo excesivo de proteínas. Comer demasiadas proteínas puede ser perjudicial para la salud de los riñones. Nuestros riñones trabajan más cuando consumimos demasiadas proteínas para eliminar productos de desecho nitrogenados como la urea o la creatinina. Esta carga adicional puede hacer que los riñones estén sometidos a más estrés y provocar una enfermedad renal crónica. Es importante consumir cantidades moderadas de proteínas y equilibrar su dieta para incluir una variedad de fuentes de proteínas como carnes magras y pescado, lácteos bajos en grasa, legumbres y tofu. 8. Falta de sueño. Dormir es esencial para una buena salud y la función renal no es una excepción. El cuerpo se repara y se mantiene mientras dormimos. Por ejemplo, elimina toxinas y desechos del cerebro y los tejidos. El cuerpo no puede realizar estas funciones vitales si no se cansa bien. Esto puede tener un impacto negativo en la salud de los riñones y órganos importantes. La falta de sueño también puede provocar estrés e inflamación, lo que puede afectar negativamente la función renal. Es fundamental practicar buenos hábitos de sueño y descanso para mantener la salud renal. Esto incluye hacer ejercicio con regularidad, permanecer tranquilo y relajado y utilizar técnicas de relajación como respirar profundamente antes de acostarse. 9. Retener la orina demasiado tiempo. El riesgo de daño renal e infección del tracto urinario aumenta cuando se retiene la orina durante demasiado tiempo. Las bacterias que crecen en el sistema urinario aumentan con la retención de orina. La retención de orina ejerce presión sobre los riñones, lo que puede provocar daño renal. También puede contribuir a las enfermedades renales crónicas. Es vital proteger los riñones orinando cuando sea necesario y no reteniendo orina durante períodos prolongados. Consulte a su médico si tiene dificultades para orinar o necesita ir al baño con frecuencia. Esto ayudará a prevenir problemas y garantizará que reciba el tratamiento adecuado. 10. Ignorar las infecciones urinarias. Ignorar las infecciones urinarias puede causar daño renal grave. Las bacterias de las infecciones urinarias pueden propagarse a los riñones, lo que causa pielonefritis, una afección renal grave que daña los tejidos y disminuye la capacidad de los riñones para filtrar los desechos y mantener el equilibrio corporal. A medida que disminuye la función renal, también aumenta el riesgo de desarrollar enfermedad renal. El tratamiento temprano de una infección urinaria puede prevenir complicaciones graves y proteger la salud renal a largo plazo. 11. Consumo excesivo de carnes rojas. Estas delicias van desde suculentos filetes hasta jugosas hamburguesas y son ricas en nutrientes esenciales. Las purinas son esenciales para quienes padecen enfermedad renal. Las purinas son compuestos naturales que se pueden encontrar en alimentos como la carne roja. El cuerpo metaboliza las purinas en ácido úrico, lo que puede dañar los riñones en exceso. Un nivel alto de ácido úrico puede causar daño renal al formar cristales en los riñones. El consumo de carne roja debe limitarse en personas que padecen enfermedades renales o son propensos a tener cálculos renales. 12. No lavar adecuadamente las frutas y verduras antes de su consumo. Es importante lavar adecuadamente las frutas y verduras antes de comerlas. Esto ayudará a proteger los riñones. Las frutas y verduras pueden contener contaminantes nocivos como bacterias, suciedad o residuos de pesticidas. Alimentos sin lavar, como frutas y verduras que se comen crudas, pueden contener microorganismos que podrían provocar infecciones gastrointestinales. Si estas infecciones son graves o recurrentes, pueden afectar negativamente la función renal debido a la carga adicional que pesa sobre los sistemas excretores. Lavar adecuadamente frutas y verduras con agua potable puede reducir el riesgo de ingerir contaminantes y proteger la salud de los riñones y el hígado. Es una forma fácil pero eficaz de prevenir la contaminación de los alimentos y mantenerse saludable. 13. Estilo de vida sedentario. La vida sedentaria puede tener un impacto negativo en los riñones, ya que contribuye a condiciones como la obesidad y la presión arterial alta, que son factores de riesgo de enfermedad renal crónica. En un estudio publicado en el American Journal of Kidney Diseases, se descubrió que la falta de ejercicio físico está relacionada con un mayor riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica entre adultos de mediana edad y adultos mayores. Los estilos de vida sedentarios pueden provocar cambios metabólicos que son perjudiciales y reducen la sensibilidad a la insulina. Esto puede causar disfunción renal. Una falta prolongada de actividad también puede afectar la circulación sanguínea y la presión arterial, lo que a su vez compromete la función renal con el tiempo. Mantener un estilo de vida activo no solo es beneficioso para la salud cardiovascular, pero también es esencial para la salud de los riñones y para reducir el riesgo de enfermedad renal crónica. 14. Descuidar el control de la tensión arterial alta. Los riñones se ven afectados por esta afección porque dependen de la presión arterial para filtrar la sangre y eliminar los desechos. 15. La presión arterial crónicamente alta puede dañar los vasos sanguíneos de los riñones, reduciendo su capacidad de filtrado. Como el exceso de presión daña los filtros renales y los vasos sanguíneos pequeños, la presión arterial alta puede provocar enfermedades renales como la enfermedad renal crónica. Con el tiempo, la función de los riñones disminuye. Esto eventualmente conduce a enfermedades renales. Controlar la presión arterial es posible mediante cambios en el estilo de vida, como llevar una dieta baja en sal, hacer ejercicio con regularidad y, en algunos casos, tomar medicamentos. Esto puede proteger la salud de los riñones y ayudar a prevenir complicaciones graves relacionadas con la hipertensión. 15. Mala higiene. Es importante mantener una buena higiene para la salud y el funcionamiento de los riñones. La mala higiene puede aumentar el riesgo de infecciones urinarias. Las infecciones urinarias, si no se tratan correctamente, pueden causar problemas de riñón y vejiga, ya que las bacterias pueden viajar desde la uretra hasta el sistema urinario superior. Lavarse las manos es una forma sencilla de mantener una buena higiene, especialmente después de comer o hierre al baño. La higiene genital es importante. Asegúrese de limpiarse adecuadamente de adelante hacia atrás para evitar que las bacterias entren en la uretra. Los problemas de movilidad pueden ser un problema para las personas. Mantener una higiene estricta es esencial para cualquier persona que utilice dispositivos médicos, como catéteres. Estos pueden actuar como puntos de entrada a infecciones que afectan directamente a los riñones.